La suerte ha vuelto a ser esquiva para Albacete ya que el sorteo del niño no ha dejado ningún premio en la provincia. A mí nada, llevaba poca pero absolutamente nada. A mí nada, te evoluciona además en el 5. Bueno, entonces tampoco está tan mal. No hombre, pero tanto llevo que me ha tocado poco. Este año me he contraído un poco en la lotería del niño porque casi todo me lo he jugado en Navidad y fue una ruina. Pero este año digo, mira, voy a dejar, pero de todas formas mire usted lo que llevo. Unos cuantos, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si jugar es perder por obligación. Este año el gasto por habitante en la provincia en este sorteo ha rondado los 20 euros y pocos son los que han buscado la suerte en enero. Pues bueno, si los amigos me dan algún y comparto algún décimo con ellos, entonces sí, pero si no, tampoco. No soy de mucho de lotería. Solo con un décimo, nada más. Ya participamos en el anterior, que no sé por qué, es tradición de siempre echar más. Pero también los hay que se han dejado un buen pellizco en décimos. Sí. ¿Le da mucha lotería? 12 décimos. El caso es que el niño este año ha pasado de largo por Albacete. Aquí nada, esta vez no ha dejado absolutamente nada. El niño nos ha dejado sin niño. Pero eso no significa que nos vaya a arrebatar la ilusión y sobre todo las ganas de pasarlo bien. En Albacete siempre tenemos motivos para disfrutar. Pero el caso es que vamos a comer aunque no nos haya tocado la lotería. El primer premio correspondió al número 5.685 que fue vendido de manera íntegra en Bilbao. Gracias.